Mi papá siempre decía Hola Máximo Uno obtiene lo que trabaja Y yo hacía el trabajo Mejor que nadie Creo que te estoy mojando Después de la película No se aceptan devoluciones Vuelve el actor Eugenio Herbés Con esta divertida comedia Donde trabaja con un elenco americano Con Rob Lowe y Salma Hayek En The Peli acabamos de ver Cómo ser un Latin lover Juanita Hay una sombra Volviste más temprano Extrañaba Mereces beber algo después de tanto ejercicio Que hice ¿Me engañaste con el mocoso este? No, un poquito Peggy me corrió Este personaje nació para hacer nada Y hacer nada y haciendo nada Es que quiere ganarse la vida Entonces elige hacerlo Casándose con una rica ¿Qué sucede? Bueno, muy pronto en el planteamiento Nos damos cuenta Que se le acaba el sueño Y que tiene que tratar de volver a sus inicios Y a esa manera de conquistar que tuvo cuando joven Para ahora, ya después de los 50 Más bien cercano a los 60 Tratar de conquistar Una película muy divertida Muy propia de la idiosincrasia nuestra latinoamericana Muy vendedora en Estados Unidos Divertiva Divertida con humor que no sabe ser Una película que no nos visita en lugares comunes Un elenco bastante interesante El mismo Eugenio Derbez Y Salma Hayek Hermosa Bellísima Una película que la verdad Les recomiendo Porque se van a divertir Dos Lección número uno El contacto visual es poder, Hugo Las mujeres te van a desear Mira la danza del vientre Piérdete en mi ombligo Ay, qué tal este güey, ¿eh? Así es que más te vale Que consigas un trabajo Hey, condominios Tipos como tú y yo Lo hacemos con quien sea Con tal de vivir bien ¿Es caca? Ya sé desvestir a una mujer con la mirada Yo no sé esas palabras exactamente Según yo, sí Pero déjame revisar mi cuaderno ¿Cuál cuaderno? ¿Cómo que porca tortillazos? Relájate Solo lo dejé manejar una cuadra ¿Cómo que porca tortillazos? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!